Viene el cambio más importante que ha habido en la industria inmobiliaria, en los Estados Unidos, en la historia, en la historia, no una de las más importantes. La más importante de la historia, y creo que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros está en desacuerdo. ¿Y cuál es el cambio que viene? Que ahora el agente del comprador va a tener que justificar, que comunicar la importancia que él tiene para cobrarle a su comprador. Antes solamente lo tenía que hacer el agente del vendedor. Yo voy a hacer esto y esto y esto y por eso cobro el 3%. Pero el del comprador decía, yo trabajo contigo y a mí me compensa el vendedor. A partir de julio, tanto el agente del comprador como el del vendedor va a tener que tener la habilidad para comunicar el valor que tiene, para ayudar a su cliente, para que le pague, para poder cobrar. Y aquí hay una frase clave, Rubén. Gracias por traerlo. La razón por la cual tú no puedes cobrar es porque tú no estás dispuesto a pagar. Con esto podemos cerrar el cafecito del próximo mes. No hablamos más en el cafecito por un mes. Nos vamos. Entiendo lo que acabo de decir. Si tú no estás dispuesto a pagar, nunca estarás en posición de realmente poder cobrar. Tu impedimento interno de querer pagar para mejorar te impide a ti internamente, literalmente poder cobrar. Porque tú sabes internamente, no es lo que dices, es que con tu energía, con tu forma de hablar, comunicas que no tienes confianza en ti. Y cuando tú pagas, estás comprando qué confianza, qué es lo más importante que le da a tu cliente. Confianza, tú estás validando de que estás invirtiendo en ti, estás validando de que he invertido el tiempo, estás validando de que tienes el conocimiento, estás validando que estás trabajando para desarrollar las habilidades, estás validando que estás relacionándote con personas de alto nivel lo que te va dando a ti la confianza. Y me preguntaban la semana pasada, antepasada, que yo le decía, Leo y Michael, si pudieras decir una cosa que para ti fue lo que marcó todo. Yo te digo, yo compré confianza desde el primer día que entré a esta industria. ¿Y qué es lo que hice? Pagar. Siempre pagarles desde el primer día a un coach dinero que no tenía, dinero que no, y el primer año fueron 60 mil dólares, estamos hablando hace más de 20 años. Pero eso a mí me dio confianza en mí mismo, de que me estaban guiando y que si yo aprendía lo que esa persona me estaba diciendo, esos 60 mil dólares se iban a, y de hecho ya para el segundo año, la asociación de Miami, y lo pueden verificar con la asociación de MEA, me llama a decirme, ¿cómo hiciste para vender tantas unidades en el primer año? Y de ahí nace Monty Organization. Y le digo, me lo enseñaron, me lo enseñaron en la banca y me lo enseñó el coach. Y si no hubiese sido por esta enseñanza, no hubiese podido generar tantas. No fui yo que lo aprendí. Tu incapacidad para pagarte, incapacita, te invalida internamente para poder cobrar. La razón por la cual estás trabajando con clientes de 300, 400 mil dólares es porque no tienes la capacidad y confianza para trabajar con los de 3 y 4. Disfruten las vacaciones porque es el verano. Queremos que otras personas inviertan con nosotros cuando nosotros no estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos. ¿Ves la incoherencia? Y eso se nota. En la conversación con tu cliente se nota tu incoherencia. Y después me dicen, no, es que el cliente no me llamó, el cliente no me contestó, el cliente se perdió, el cliente compró con otra persona. Porque hay una incoherencia que no está dicha en las palabras, pero que se comunica en toda conversación. Que le dice al cliente, yo no confío en mí porque yo no he invertido en mi clase, Rubén, por traer ese tema. Entonces la pregunta es en junio, ¿qué tanto vas a invertir en ti? Que era de las otras preguntas. Y el libro no es suficiente. Pero, ¿qué libros vas a estudiar? No leer. ¿Qué libros vas a estudiar? ¿Qué libro? Quédate en uno. ¿Qué libro vas a estudiar en el mes de junio? Ahí comienza. Obviamente no es suficiente. Una inversión de 20 dólares no te da lo que realmente te da un curso, o te da un seminario, o te da más o más, etcétera. ¿Qué libro vas a estudiar en el mes de junio? Orlando, yo creo que es un tema que aquí como que todo el mundo fue, nos movieron el piso. Y gracias, Rubén, por traerlo. Tú le diste, por supuesto, una profundidad más interesante. Pero aquí la evaluación es, o la recomendación es, ¿por qué no una vez más en esa planificación vamos a invertir? En esa planificación compremos acceso. En esa planificación contrate un asistente de verdad. En esa planificación traiga a alguien al equipo. En esa planificación eleve el estándar. En esa planificación visualícese como un profesional, como un empresario. En esa planificación es lo que queremos que podamos ir experimentando con nosotros mismos. Porque creo, Orlando, que lo que mencionas es clave. Yo no puedo pretender cobrar algo, por lo cual yo no he pagado el precio. Exactamente. Oye, dijiste, no, exactamente. Yo no puedo pretender cobrar por algo y a partir de julio ustedes como agentes de comprador van a cobrarle a su comprador. Y como agente de vendedor siempre le han cobrado al vendedor. Yo no puedo pretender cobrar por algo cuando yo no he pagado el precio para realmente poder cobrar. Pamela dice, gracias por esa bofetada. Y lo decimos con mucho cariño, Carlina dice. Y nos vemos en el retiro inmobiliario. Lo decimos con la mejor intención. A veces un wake up call. Realmente lo que tenemos que hacer para realmente tener un junio como nunca lo hemos tenido. Realmente lo que tenemos que hacer para realmente tener un junio como nunca lo hemos tenido.